Ya, es Dios, poco talento Todos me llaman, poco talento Chujos de punta y yo tan contento Poco talento y algo de cuento Pero voy poco talento Por sombrero nubarrón Viento helado por zamarrón Pero en negra el pantalón Botas de suela de nada Todos me llaman, poco talento Chujos de punta y yo tan contento Poco talento y algo de cuento Pero muy poco talento Voy cantando una canción Y no entiendo ninguna palabra El camino es mi nación Bebo de lluvias extraña Todos me llaman, poco talento Chujos de punta y yo tan contento Poco talento y algo de cuento Pero muy poco talento Paso el día en la estación Llega un tren y una muchacha Se me aguita el corazón Y se me entiende la cara Cuando sean sesentos Ya tendré la cosa muy clara Pintoré mi habitación Pintoré mi habitación Y al final de la guitarra Todos me llaman, poco talento Chujos de punta y yo tan contento Poco talento y algo de cuento Pero muy poco talento Poco talento y algo de cuento